¿Cuánto tiempo transcurrió entre el correo y que fue ejecutado el candidato y qué acciones tomó Morena en específico si advirtió alguna autoridad al respecto? No, mira, el tema fue muy simple. ¿Tienes algún problema? No. ¿Estás involucrado en alguna situación que te ponga difícil? No. ¿No tienes muertitos en el clóset? No. ¿No tienes nada escondido abajo del tapete? No. ¿Estás seguro? No te preocupes, hombre. Si te va a hacer algo y te meten a la cárcel, no, no se la acaban. Yo dije, me los acabo. Pero pensaban que lo iban a levantar a una acta, lo iban a meter a la cárcel, algo así. No es que lo iban a matar. ¿Pero cuándo recibió el correo electrónico? A ver, no tiene ninguna denuncia. Él no tenía ninguna denuncia. Es una gente absolutamente limpia, número uno. Número dos. Somos, y aquí aprovecho para decir a través de ustedes, para que le llegue a todos los panistas de buen corazón, a todos los periodistas decentes, a todos los de Movimiento Ciudadano, PRD, Sociedad Civil y demás, que Morena es un partido abierto. Que somos un partido abierto a todos y que abrimos, no las puertas, abrimos nuestro corazón a todos y a todas, a los que quieran sumarse y hagan suyas nuestras, nuestros principios, nuestros valores, las cosas por las que creemos y por las que luchamos. Que quieran luchar en contra de la corrupción, que quieran luchar por un México con mayor equidad y mayores oportunidades para todos, son más que bienvenidos. Que estén dispuestos a ir a tocar.